Este programa es presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Pener Automotores SRL, LIDE. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de MF en Pro. Soy Fabricio Vázquez y en esta oportunidad abordaremos otro tema relevante para la economía y para el futuro del crecimiento económico paraguayo, la inversión en gasto social. Y sí, es un tema que no suele ser abordado, los economistas suelen realizar, dirigir sus análisis a cada uno de los pilares centrales, el sector primario, el sector secundario, el sector primario, la agricultura y la ganadería, el sector secundario, las industrias y el sector terciario, el comercio y los servicios. Esta es una mirada teórica y natural de la economía, pero en esta oportunidad, como hemos hecho en otras emisiones, vamos a abordar la economía desde sus actores. Es decir, quiénes son los actores, la población, qué características tiene y cómo en función a la edad, la cantidad de años de capacitación, el estado de salud, hemos podido generar unos niveles de desarrollo social relativamente equilibrado. Hemos dado grandes avances, todavía esto no es suficiente y en este programa vamos a abordar, vamos a tener invitado a un alto funcionario del Banco Mundial, un especialista en temas de gasto social y reducción de desigualdades también, para que nos ayude a comprender esto que el Banco Mundial acaba de ofrecer al estado paraguayo en una publicación que se presentó esta semana sobre una suerte de evaluación, análisis y sobre todo la elaboración de líneas prospectivas para el futuro de qué tenemos que hacer para construir un capital humano más equilibrado, un capital humano más sólido y de esta forma luchar contra la variabilidad climática que hace que nuestro producto interno bruto tenga un comportamiento muy volátil. Entonces, la construcción de una mano de obra capacitada, que tenga acceso a servicios sociales, a seguro médico y a otros servicios, hará que una mayor población, un mayor porcentaje de la población paraguaya pueda salir de la pobreza. Uno de los elementos centrales en este análisis que hace el Banco Mundial es que Paraguay creció mucho en la última década, creció mucho sus ingresos, creció mucho su producto interno bruto, sin embargo, los niveles de pobreza no se han reducido como se esperaban. Es más, en algunas variables, como por ejemplo algunas educativas y algunas de salud, inclusive hemos tenido un peor desempeño que hace 10 años. Entonces, estos son temas que nos interpelan a todos los que pensamos y trabajamos en la forma en que Paraguay pueda seguir creciendo y de vuelta con esta mirada sobre el capital humano vamos a tratar de establecer, comprender y sobre todo dar pistas para que el Estado pueda construir mejores políticas públicas. Quédese con nosotros y en breve volvemos para iniciar ya este programa. Iniciamos nuestra primera parte del programa hablando como siempre de economía, pero no ya de esa economía a la cual estamos tan acostumbrados, una economía rígida de sectores, de subsectores. En esta ocasión vamos a hablar de lo más importante que tiene la economía, la gente. Está con nosotros el economista senior del Banco Mundial, Mateo Morgandi, que nos va a dar una presentación, un resumen de lo que el Banco Mundial ha pedido del gobierno paraguayo y de forma gratuita presentó en esta semana y que en cierta forma revolucionó la academia, revolucionó las oficinas públicas, revolucionó a los investigadores e inclusive esto permeó en los medios de comunicación una serie, un documento que es este, que es el de Capital Humano, un análisis sobre el gasto público y que ustedes pueden descargar el resumen como otros tres trabajos específicos del sitio web del Banco Mundial. Un aporte muy interesante, es nuevo que un reporte de un organismo internacional haya tenido tanta difusión, que haya propiciado tanta discusión y tanto, en cierta forma, una suerte de escosor epidérmico en la sociedad paraguaya. Mateo, buenas noches, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Mateo, recordemos cómo es esto, el Paraguay le solicita al Banco Mundial un estudio sobre estos temas que hacen a la problemática y a los desafíos del Paraguay. Recordemos que el documento empieza con un baldazo de agua fría diciendo que Paraguay ha crecido a ritmos macroeconómicos sostenidos, ejemplares incluso, pero no ha hecho ciertas tareas que comprometen profundamente estos logros. Sí, el estudio ha sido empezado 18 meses antes y sí ha pedido el gobierno. El banco hace las revisiones del gasto de manera bastante frecuente con los países sobre los sectores que el gobierno piensa estratégico importante para mejorar la calidad de su gasto. En este caso, la decisión fue de enfocarse en el capital humano y vemos una convergencia muy importante entre lo que fue pedido al banco y lo que el banco ya este año está promoviendo mucho sobre atención a cantificar cuánto es el stock de capital humano en un país, porque toda la investigación está mostrando que eso es la fundación de la riqueza a largo plazo de los países. Entonces, los países más ricos del mundo que el proyecto de capital humano del banco ha podido cantificar son los países que tienen el stock de capital humano más alto. Entonces, Paraguay es un país que ha crecido muy bien, pero un poco el esfuerzo acá es decir, vamos a ver cómo se está gastando en capital humano porque el crecimiento futuro depende de su población y de cuánto está saludable, instruida, con habilidades y con capacidad de reponerse de pie cuando cae en un problema. Entonces, protección social, salud, educación. El estudio mira a esos tres sectores y también a sectores transversales que pueden aumentar la eficiencia del gasto en el gobierno entero, pero es particular en los sectores sociales, por ejemplo, las compras públicas. Entonces, cuando hacemos esos estudios, la primera cosa siempre es cantificar cuánto se gasta. ¿Cuánto gasta Paraguay en educación, en salud, en protección social? ¿Y cuánto gastan los otros países? Y el mensaje acá es si el gasto, si miramos en porcentaje del PIB, ha crecido en los últimos años, en términos reales. Pero ha crecido de niveles bastante bajos y está llegando solamente ahora al promedio de la América Latina. Entonces, aunque finalmente se está llegando a un gasto cerca del promedio, y depende mucho de salud, educación, protección social, hay variación en esto, sin embargo, hay un déficit en el pasado de inversión sobre todo, ¿no? De gasto corriente para que este gasto se traduzca en resultados. Y lo que vemos contrastando lo que se está gastando y lo que son los resultados, el aumento del gasto no ha llevado a un aumento proporcional de la calidad y de los resultados en educación, en salud y también en disminución de la pobreza. Esto es un dato y un análisis muy sólido. Cuando leía el informe tenía la impresión de salir del, y hago la metáfora, de salir del laboratorio de análisis clínico con un análisis de sangre bastante complicado que me obliga a hacer ejercicio, para lo cual pagué la cuota de un gimnasio y me compré una máquina caminadora. He invertido para bajar de peso, pero no he salido a caminar ni a correr, no he ido al gimnasio. Es decir, hice los gastos que me recomendó el médico, pero eso no ha tenido un efecto. Es algo muy preocupante esto para Paraguay si agregamos este retraso en el equipamiento, en salud y en educación, Mateo. Bueno, es un buen ejemplo esto. Yo creo que la dificultad en estos sectores es que uno tiene que hacer, un poco como el ejercicio físico, uno tiene que hacer la cosa que tiene que hacer por bastante tiempo para ver los resultados. Y la falta de resultados es difícil decir, fue esta decisión, fue esta decisión. Es una acumulación, es un stock de decisiones, es un periodo a largo plazo que hace llegar estos resultados. Eso significa que hay que tener una agenda de corto plazo y una agenda de medio plazo para poder ayudar a resolver. Sin embargo, es cierto que tanto en educación, cuanto en salud, en alguna manera también en los programas sociales, tenemos un diagnóstico hecho con los datos propios del gobierno, datos que están abiertos. Entonces, no es más que agregar, comparar, medir, dividir y mirar, analizar, comparar con otros países para dar algunas ideas. Entonces, algunas ideas principales del estudio en los varios sectores. En primera cosa, el gasto social ha aumentado, pero si miramos a la composición, lo que vemos hoy día es que mucho del gasto social en total se hace en la protección social también contributiva. Por un lado, esto es una cosa normal porque hay ahorros, la gente aportó y recibe pensiones. Pero hoy día, si miramos a todo el gasto de protección social, el 85% del gasto en protección social se usa para apoyo a personas mayores. Mateo, perdón, para que nuestra audiencia comprenda, ¿qué es esta atención social? Sí, a ver, lo que definimos como protección social es lo que un Estado gasta en pensiones, en programas sociales, hasta disminución de pobreza, vulnerabilidad. Por ejemplo, en Paraguay ustedes tienen las jubilaciones formales, adultos mayores, tecoporá, la comida escolar, se puede considerar un programa social, varias intervenciones de inclusión productiva. Todo eso es el panorama de protección social. Si cantificamos cuánto de todo esto se gasta para la función de apoyo a la tercera edad, es el 85%. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando comparamos este 85% con otros países de la OECD o de América Latina, Paraguay gasta como si tuviera una población muy vieja. Pero en verdad, la población de esta edad solo es el 7%. Entonces, uno de los mensajes principales de este estudio es el capital humano se funda en los primeros años de la vida. Los primeros mil días, los primeros tres años son fundamentales para dar la base para que un niño pueda aprender y estar en salud por el resto de su vida. Y si miramos cuánto se gasta en la primera infancia y lo comparamos cuánto se gasta en las edades mayores, ya hay un primero despalance. El segundo mensaje importante es que en el sector educativo, estamos hablando sobre todo del sector de educación primaria y básica, hay un problema de aprendizaje que ya estaba conocido y que el gobierno conoce gracias a la prueba de logro estandardizada que todos los países en América Latina están haciendo, incluido Paraguay. Y cuando comparamos los resultados de logro en educación, Paraguay está casi a la última plaza de todos los países de ingreso mediano-alto de América Latina. Eso significa que los niños salen de la escuela, la mayor parte de ellos, sin tener las habilidades básicas de matemáticas. Y lo que vemos es que esta falta de aprendizaje en el nivel básico se traduce en una alta tasa de abandono al nivel medio. Tasa de abandono que es muy diferente entre los niños de familia de alto nivel de ingreso y de bajo nivel de ingreso. Pero si miramos a la familia de bajo nivel de ingreso, la mayor parte de los niños ni terminan en la escuela media y también casi en el nivel de la clase media. Claro, y estos son factores que comprometen profundamente el crecimiento económico. Estas características y este proceso que estás indicando, Mateo, era normal en la década de los 80, de los 90, en una economía pequeña, poco diversificada, casi de subsistencia, donde nadie tenía ese joven que desertaba, no se perdía de gran cosa. Pero hoy, con los ritmos de crecimiento, de diversificación, de sofisticación de la economía paraguaya, un niño perdido o un joven perdido es un empleado que se nos cae, que la economía no va a poder capturar. Pero quiero volver a algo que decías antes, lo planteabas bien, pero quiero darle mucho más énfasis, es la necesidad básica e imperiosa de generar y de actuar en políticas públicas en función a nuestra estructura demográfica. Y lo que decía Mateo, que es una suerte de bofetada, esto que básicamente el documento plantea y con todos los elementos técnicos y científicos, que Paraguay le cuida mucho más a sus adultos mayores que a sus niños. Es decir, hace una apuesta al pasado, y tampoco queremos decir con esto que tenemos que olvidarnos de la población adulta mayor, en absoluto, pero tenemos que trabajar con mayor intensidad, mayor fuerza en esta infancia temprana, porque ahí se fundamentan todas esas capacidades cognitivas y de salud también que van a poder hacer que esta población llegue más adelante. Otro aspecto relevante, yo me preguntaba por qué la gente, por qué la sociedad paraguaya está tan entusiasmada con este informe y creo que cae en un momento clave de la vida cívica paraguaya, así nacional, en que hay un reclamo de los diferentes sectores por mejores políticas públicas, por mejor calidad del gasto. En un momento donde el Estado también dice, queremos más plata y necesitamos, vamos a poner más impuestos porque no podemos pagar todo. Y bueno, una parte del informe también hace un diagnóstico crudo con resultados casi groseros, según mi interpretación, muy violentos, de que el Estado paraguayo le paga mejores salarios a aquellos que tienen poco o ninguna formación, que es un elemento también muy significativo de cómo gastamos mal. Y esta vez también, yo creo, y este gobierno tiene el mayor desafío. Pasamos, Mateo, de políticas públicas basadas, estábamos obnubilados con el número. Si crecían nuestros, si crecían la cantidad de beneficiarios de Tecopona y de adultos mayores, estábamos contentos. No sabíamos en qué se gastaba ese dinero, pero había una fijación numérica y este estudio empieza a traer un análisis mucho más fino y sobre todo focalizado en el resultado, no en la política solamente. Bueno, quiero tu opinión sobre esto, Mateo, discutir sobre todo, pero vamos a un corte y luego volvemos. Perfecto. Volvemos a discutir, a presentar este informe que el Banco Mundial ha presentado esta semana y que ha tenido un impacto realmente inédito. No nos esperábamos una aceptación bastante asertiva de centros de investigación, de la academia, de los organismos del Estado, de la prensa. Realmente este informe cae en un momento especial también, Mateo, porque ningún gobierno puede sentirse culpable de estos resultados. Tampoco podemos atribuir, no se trata tampoco de atribuir la culpa al gobierno que se fue. Acá hay cuestiones históricas y estructurales que tendremos que ir a buscar a inicios del siglo pasado, quizás. Pero sin embargo presentan una nueva orientación. Mateo, ¿cuál fue la respuesta de las autoridades públicas? ¿Has presentado esto al presidente, al Congreso? ¿Cómo reaccionaron las autoridades ante esta ducha fría con futuro y esperanza? Es una buena pregunta. Creo que de verdad estamos en una conjuntura, porque me gustaría decir que todos nuestros informes tienen este impacto, pero no es así. De verdad estamos viendo que el estudio llegó a un momento donde la sociedad estaba muy lista para demandar este tipo de cosas. Y creo que también hay que reconocer que el pedido que trabajáramos en esto fue una grande intuición, que la sociedad estaba lista para este discurso. En segundo lugar, lo que yo he visto es que nosotros, sí es una ducha fría ahora que lo presentamos, pero la verdad que las autoridades venimos dialogando con ellos para producir esos trabajos. No pudiéramos analizar esto sin la data. Mucha data es pública. Alguna data es data que pudimos trabajar con ellos, administrativa. No podríamos hacer esto sin un diálogo continuo con los ministerios. Entonces, una gran disponibilidad que hemos tenido en esos 18 meses de hablar de lo difícil. Y yo creo que esto hay que dar crédito al gobierno para eso. Hay que darle crédito que han utilizado este trabajo, si quieren, para aprovechar sobre el debate público, que es muy necesario porque el tipo de reforma que uno hace para el capital humano son reformas que van a dar resultado en 10 años, en 8 años. Entonces, un político que mira al corto plazo puede hacer otra cosa, pero estas son reformas que van a pagar, que son fundamentales, y que hay que explicar a la población cómo hacer un nuevo pacto. Yo creo que Paraguay está llegando, por su nivel de desarrollo, por la expansión de la clase media, por la transformación que hay en el mundo, en la economía, a la comprensión que el capital humano es aún más central para el futuro de sí y de sus hijos. Y entonces está haciendo demandas que antes no se estaban presentando. Y ahí hay que hacer el pacto social nuevo. Cómo vamos a hacer cambios que puedan tener también, cambios que puedan tener una discusión donde hay que tener un enfoque sobre los goles grandes. Cómo vamos a lograr aprendizaje. Y esto va a tener que cambiar alguna regla del juego. Pero queremos aprendizaje, entonces vamos a tratar cómo hacerlo. Yo he visto mucho compromiso. Bueno, qué bueno escuchar eso, Mateo, a sabiendas que cambiar las reglas del juego requieren liderazgo. En ciertas instancias, instituciones, se requiere muchísimo coraje y decisión política que parece existir y que, bueno, se necesitan de otras cuestiones internas. Tenemos una serie de impases dentro del Partido Colorado. La vía política también influye en esto. Pero bueno, esperemos que esto realmente funcione, que el gobierno pueda implementar esto para no tenerte más aquí dentro de 10 años, Mateo. Ojalá. En el buen sentido. Ojalá sea así. En el buen sentido. Entonces, Mateo, más allá de este compromiso, ¿cuáles son los pasos fundamentales que Paraguay tiene que... ¿Cuáles son las tareas principales que Paraguay tiene, que el gobierno tiene que hacer para empezar a implementar esto? Y sé que está muy mal esta pregunta que te hago porque parece que le preguntamos otra vez a que nos dé la receta los del Banco Mundial. No es el espíritu, simplemente conocer... Yo he visto las propuestas, pero son propuestas abiertas que merecen todavía una discusión. Exacto. Y merecen todavía un enriquecimiento que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿encontraste algunos niveles de apertura significativos? Sí, yo creo que sí. Es decir, hemos tenido varios eventos de socialización de este estudio, abiertos con la prensa, con la representante de las instancias institucionales. Y mi impresión fue que hubo una gran apertura a pensar en soluciones de corto plazo y de medio plazo. Yo creo que un gobierno tiene que jugar en las dos canchas. Me pareció que la atención sobre temas de calidad del gasto fue muy entendida sobre todo en qué podemos hacer, por ejemplo, en el corto plazo para mejorar los logros. Bueno, podemos utilizar la información sobre las escuelas para tener un mapa de todo el país y ver dónde están las escuelas que funcionan muy bien, las que funcionan bastante bien, y las muchas que no están funcionando donde no se aprende. Y de ahí, ¿qué podemos hacer con esas escuelas? No es una cuestión de ser punitivos. La cuestión es cómo podemos empoderar mejor los directores con un poco más de autonomía, un poco más de direccionamiento del presupuesto y pedirle que hagan, por ejemplo, un plan de mejora de su escuela. Eso significa capacitarlos a ser directores en el sentido de leer la prueba de logro, tomar decisiones, darle presupuesto, darle confianza y después pedir resultados de retorno. Misma cosa con los profesores. Hay sistemas de formación docentes que se pueden fortalecer y las escuelas donde no funciona se puede pedir al profesor que participe. Esas son ideas nuestras, no son del gobierno todavía, pero para decir cuál es nuestro rol. De darle información sobre experiencia internacional bien evaluada y cosas que ya funcionan bien en su país. Y con ustedes hacer un diagnóstico de lo que no funciona bien. El capítulo, cada capítulo son muchísimas páginas de análisis y poca página de recomendaciones. Como usted dice, nuestro principal apoyo es crear un poco de evidencia para que haya momentos como estos en los medios, en la comunicación y para que el gobierno pueda hacer su plan de trabajo. Pero un plan de trabajo que se base sobre una diagnosis. Entonces, ahorrar un poco de tiempo mirando los números para ellos. Me parecía muy interesante lo que decías, Mateo, cuando hablabas de estrategias no punitivas. Es decir, acá no nos vamos a cobrar lo que hicimos mal. Pero, sin embargo, la sociedad está un poco conflictuada o contaminada con estas historias porque vivimos todos los días aquí. Pero me parece muy interesante eso de trascender acá no es una historia de venganza contra nadie, sino de la toma de decisiones bastante sencillas y obvias. Desde Paraguay y desde que se instala la ley de adultos mayores y este programa, realmente nunca nos pusimos... Tácitamente todos festejamos y estábamos contentos con la creación de un programa de protección social que ya tiene ahora 10 años. Entonces, estábamos muy contentos con ese logro, pero no reflexionamos en absoluto sobre la primera infancia. O la capacidad de lobby de los que instalaron la temática de adultos mayores fue mucho más hábil y más decidida y más sistemática que los que movilizaban el lobby de la primera infancia. Entonces, es muy significativo cómo todavía en pleno siglo XXI y con niveles de crecimiento macroeconómicos muy significativos, todavía no hemos integrado el esquema de funcionamiento técnica, ciencia, datos, prueba, evaluación, recomendación. Entonces, creo que este es uno de los grandes desafíos que nos trae este documento. Sí, es cierto. Y creo que no hay que culpabilizar a una sociedad porque ha pensado a las personas mayores. Pero lo que pasa es que las pensiones crean automatismos y los automatismos crecen dependiendo que se hagan derecho o no. La verdad que pensión alimentaria de adultos mayores no es un derecho adquirido porque es un programa focalizado y lo que aprendemos de la encuesta de hogar es que está bastante bien focalizado. Si lo comparamos a otras pensiones sociales no contributivas, no está mal focalizado. El tema es simplemente decir cuánto estamos gastando en esto, cuánto estamos gastando, por ejemplo, en comida escolar, que es el segundo programa de protección social, de asistencia social más grande de la cartera que tiene el país. Cuánto estamos gastando en transferencias condicionales para niños pobres. Y cuánto estamos gastando, por ejemplo, en vivienda. Entonces, cuando comparamos esas cosas, ¿qué hay que decir? Capaz hay que tomar decisiones difíciles. ¿Dónde vamos a tener más retorno para la inversión? Eso yo creo que es un poco el enfoque de la discusión. En el caso de adultos mayores, también algunas evaluadoras internacionales se preguntaban cómo este programa que funciona tan bien no está en la oficina del Ministerio Social, es administrado por el Ministerio de Hacienda y es un poquitito más exitoso que el resto de los programas. Nuestras particularidades institucionales que van a requerir, como decías, coraje para redireccionarlas. No creo que necesariamente el Ministerio de Hacienda tenga que salir de la escena si lo está llevando bien, pero obviamente se van a requerir de otros ajustes. Mateo, un elemento que plantea de forma tangencial el informe y me interpela a mí que soy geógrafo, es el énfasis también del resto del espacio. Hay una aproximación entre zonas urbanas y rurales y obviamente la focalización de la pobreza está en zonas rurales y en personas que hacen agricultura. Son elementos centrales también del estudio. Eso es importante. Yo creo que mirar el perfil de pobreza siempre es un diagnóstico número uno de cuando estamos mirando a protección social sobre todo, pero también a educación y salud. El estudio hace mucho esfuerzo a ver dónde están los pobres, dónde se está gastando y dónde se está gastando, cuáles son pobres y cuáles son menos pobres de que están recibiendo los beneficios. Entonces, yo creo que en este tema Paraguay tiene un reto muy grande que es que esta entrega verticalizada de programa social no permite tan fácilmente la articulación a nivel del territorio. ¿Los programas sociales llegan a zonas rurales? Sí, lo vemos a través del CIS, lo vemos a través de la encuesta de hogares, pero cada programa tiene que ir con su guía hasta la puerta del beneficiario. Hay alguna coordinación, pero es muy ad hoc. Lo que está faltando es gente articuladora en el territorio y herramientas de articulación. Parece todo muy técnico, pero es muy simple. Cada programa tiene su ficha de focalización hoy día. Ese es un debate muy importante para todos los especialistas. No tiene sentido. Si yo tengo adultos mayores, tengo una ficha. Si yo tengo Potecopora, tengo una ficha. Si yo participo en un programa del MAG, tengo una ficha. Cada uno tiene su manera de ver quién es vulnerable y quién no. Eso es un esfuerzo de duplicación del Estado y un esfuerzo para el ciudadano de buscar a relacionarse con quién tendría que ser el Estado. No esto, 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 esto. Entonces, lo que estamos aprendiendo de los países es que la tecnología, la colaboración institucional y las herramientas comunes, los registros de beneficiario único, por ejemplo, son fundamentales. Si nosotros no sabemos dónde están los pobres, ¿cómo vamos a disminuir la pobreza? Entonces, ahí es el gran reto del país, es de poner todo el sistema de protección social en una visión de verdadero sistémica. Y ahí también el gobierno, el mes pasado, ha empezado a lanzar el diálogo sobre sistemas de protección social. Hubo un evento público, se está empezando a hablar, se está hablando de diseño de sistema. Claro que hay muchas entidades a poner en un orden, pero sí yo veo que el hecho de que el gobierno también haya empezado a discutir de sistema es un avance. Claro, realmente estamos en ese camino. Sabíamos que esto era importante, sabíamos que teníamos que mejorar, pero estos son datos y evidencias que nos tienen que llevar a tomar mejores decisiones. Vamos a una pausa y luego cerramos lastimosamente nuestra emisión de hoy con estos temas tan relevantes. Vamos a la pausa y volvemos rápidamente. Volvemos a nuestro programa y como hemos visto en el bloque anterior, estamos discutiendo los resultados bastante promisorios, bastante desafiantes, muy importantes de este informe del Banco Mundial, que termina siendo un diagnóstico, sobre todo una idea de hoja de ruta para el futuro sobre cómo gastar mejor, cómo intervenir mejor para que el crecimiento de los indicadores sociales estén a la misma altura del desempeño del crecimiento económico. Mateo, hablábamos antes de los salarios públicos y de los salarios privados. Sí, eso es uno de los temas transversales que el estudio mira para entender cómo es la dinámica de la masa salarial en el Estado. Y lo que simplemente el estudio muestra es que, usando la encuesta de hogares y haciendo comparaciones en salario horario de personas muy similares en perfil de lo que se pueda ver, durante el tiempo se está desarrollando una prima salarial en el sector público. Prima salarial significa que a paridad de habilidades observables o de educación y de horas trabajadas, el sector público remunera un poco mejor. Eso en sí no es un gran problema. El tema es cómo esto se ata a los resultados. Yo quiero volver un poco a la cuestión de los resultados. Acá el estudio no está diciendo que el Estado paraguayo está gastando demasiado. El estudio está diciendo que si queremos llegar a resultados, hay que los insumos educativos, los insumos de salud, los insumos de protección social, estén mirados hacia resultados que son medibles. Y donde veo que hay resultados, pongo más recursos. Donde veo que no hay resultado, pongo más atención, más gestión para resultados. Eso es lo que la experiencia internacional nos está enseñando. La dificultad es que por mucho tiempo se ha trabajado con automatismos. Entonces, presupuesto el año próximo, basado en el presupuesto histórico, por falta de información en el tema de salud, por ejemplo. En lugar de presupuestar para disminuir algunas tasas de mortalidad, o algunas tasas de enfermedad o de morbilidad en algunos centros, se repropone el presupuesto de antes. El mismo tema en educación, ahora ustedes tienen una fantástica herramienta que son las pruebas de logros sensales. Sabemos por cada estudiante, en algunos grados, cómo está yendo en las habilidades más básicas de matemática y de lectura. Básica significa que se sumar, multiplicar, dividir. Se leer un párrafo y sacar la significación. Y comprenderlo. Entonces, una de las cosas que está resaltando más el informe mundial del Banco Mundial que se llama World Development Report sobre empleo del futuro, que es el gran estudio que el banco cada año hace un estudio sobre un tema, este año salió el empleo del futuro. Es muy relevante para Paraguay y muy relevante con el capital humano. Los empleos del futuro van a ser siguiendo transformándose, pero van a ser un mix de tecnología, cerebro, fuerza física, pero sobre todo tecnología, cerebro, capacidad de aprender nuevos trabajos continuamente. Entonces, los fundamentos para seguir cambiando y aprendiendo nuevos trabajos se hacen sabiendo leer, sabiendo sumar, sabiendo hacer la parte fundamental. Entonces, el grande reto es cómo vamos a preparar a los niños a los trabajos del futuro que ni siquiera sabemos cuáles van a ser. Entonces, habilitar a la gente a formarse por toda la vida. Eso es un poco el tema. Tremendo desafío para una sociedad como la paraguaya también, Mateo, que vivió en función a los ritmos climáticos. Y felizmente Dios nos ha tratado muy bien. Tenemos mucho sol, tenemos buena cantidad de lluvias, sequías de vez en cuando, se nota en nuestro producto interno bruto. Y nos ha llevado de forma inconsciente y tácita quizás a despreocuparnos por el capital humano y transferir toda la responsabilidad al Dios creador que hace llover. Por lo tanto, es un elemento nuevo en esta cultura paraguaya que debe afrontar el siglo XXI con un cambio de paradigmas brutales. El historiador israelí Harari justamente plantea toda esta problemática de cambios veloces de trabajo, de habilidades, de trabajos que desaparecen y de otros que emergen. Mateo, un aspecto también muy interesante que plantea y desnuda el informe es que tenemos diferentes programas de protección social administrado por diferentes instituciones, con metodologías diferentes, con focalizaciones diferentes y que con resultados diferentes también. Esto lo sabíamos, es más casi siempre para sostener el funcionamiento de esto, decíamos que sí, tenemos más beneficiarios de este componado, incluimos a más adultos mayores. Esos eran los logros. Sin embargo, el informe habla de que la focalización puede ser mejor para que tenga mayores efectos. Sí. Es cierto que el sistema de asistencia social que hoy existe en Paraguay es una gran oportunidad para el país, porque cuando hay mucha disparidad y hay una tasa de pobreza que ha bajado, pero ahora se está estancando en la baja, es importante que los programas sociales ayuden a las personas que tienen más retos a aprovechar de la oferta pública universal, que es salud, educación. Pero en hecho sabemos que no es siempre universal. Entonces, por un lado, el programa lo que trata de hacer es mirar cada uno de los programas que existen. Ustedes tienen una belleza de registro de información social que les dice todos los beneficiarios cuántos son de cada institución y que puede ayudar mucho en coordinar. Mira, cada uno de los programas ve dónde está yendo el dinero y dónde tenemos evidencia de impacto. No significa que donde no hay evidencia de impacto, no hay impacto. Pero uno de los descubrimientos es que sobre algunos programas tenemos buenos resultados y sabemos medirlos. Sobre otros programas no sabemos de los resultados, no significa que no sean buenos resultados. Pero lo que, como hablaba antes de educación, hace falta que haya un sistema que monitorea todo, porque eso es dinero del Estado que si no está gastado bien, se podría usar de otra manera. Ahora, hablando de TECO por A, seguramente el programa ha crecido. Sin embargo, el estudio hace muchas comparaciones con otros países. Las transferencias condicionales en otros países llegan al 60, 70% de la población en pobreza o el 20% más pobre. En Paraguay, solamente un tercio de las personas más pobres reciben TECO por A. Entonces, uno de los desafíos, siendo TECO por A, un programa muy focalizado y eficiente, con un monto muy bajo, probablemente demasiado bajo, solo el 8% del ingreso de la familia pobre está cubierta por TECO por A y promedio. Entonces, tenemos un programa que tiene mucho potencial, porque cuando las corresponsabilidades se pueden cumplir, porque hay educación, porque hay salud, no es culpa del beneficiario si no hay, es una plataforma para construir el desarrollo humano y tenemos una evaluación de impacto que se ha hecho en pasado que demuestra que esto tiene efecto. Justamente, nosotros en otro programa habíamos tratado, habíamos hecho los cálculos matemáticos en función a TECO por A y hacíamos el supuesto de qué pasaba si le subíamos el 30% en el monto y eliminábamos, es decir, le sacábamos de TECO por A a una buena parte, la pobreza iba a disminuir, porque le damos el monto tan insignificante para que pueda pasar la línea de pobreza que finalmente TECO por A se convierte en un logro de la propaganda oficial y de la estadística de cantidad de beneficiario antes que el beneficiario salga de la pobreza y eso nos dice la encuesta permanente de hogares. Pero es cierto, hay que analizarlo mejor, hay que cruzarlo con otras cosas, pero es un ejercicio de conocimiento, de técnicas, de aprovechamiento de otras experiencias para focalizar, para mejorar estos programas. Mateo, quiero pasar al tema de salud. Uno de los resultados que más se ha vehiculizado en los medios, en las redes, en los círculos académicos, era que el Estado gastaba mucho más por una élite de funcionarios que por el resto de los ciudadanos. Y esto no es nuevo, lo sabíamos. Varias cosas y uno de los principales aportes del documento es que varias cosas que decíamos, que sabíamos, pero que no teníamos un buen, un fundamento serio, es el de una suerte de privilegios en ciertos sectores. Hablábamos también de, el documento habla en la parte, volviendo un minutito a la temática de educación, hablaba también de la calidad de los docentes, que también, donde podemos observar una serie de problemáticas relacionadas a la jubilación joven, temprana, entre otros problemas. Y bastante preocupado, veíamos también las noticias de esta semana, donde el ministro de Educación indicaba que los docentes iban a tener un subsidio para que tengan vivienda propia. Es decir, además de los privilegios que ya tienen, el ministerio, el ministro de Educación, en la misma semana que se presenta este informe, promete un nuevo privilegio. Pero bueno, parece que la polaridad y la capacidad de goteo de estos informes, de estos datos, no es tan fácil en el sector público. Y entonces veíamos eso en salud también, además de la deficiente cobertura, la desigual atribución de recursos y sobre todo la superposición de instituciones también. Bueno, es cierto que muchos países de América Latina, por su evolución histórica, tienen este dualismo entre la salud, que se da por institutos como IPS, para el sector formal y la salud universal. Esto lo vemos en varios países. Es un reto que todos tienen que enfrentar gradualmente. Sin embargo, es cierto que se gasta más en algunos compartos que otros, y esto es un tema de equidad. Entonces la gente dice, ¿por qué no se puede calizar el gasto? Eso es un tema que creo que todo el mundo sabía, y se ponen algunos números. Pero la cosa más importante es que la fragmentación tiene un costo también de eficiencia. Es decir, Paraguay es un país grande, pero con una población relativamente chica comparado a otros países. Entonces, ¿por qué hay un costo en mantener dos redes que no dialogan entre ellos? Por ejemplo, se hace un ejemplo en el estudio, la contratación pública podría ser común entre IPS y Ministerio de Salud Pública. Las autoridades lo saben, creo que están trabajando en esto también. Entonces, muchos temas que se pueden abordar y que están en la cabeza de lo que está en el gobierno. Eso yo estoy escuchando de todas las presentaciones, discusiones que hemos tenido, este estudio de muchos meses, es que hay una conciencia que esos son grandes retos, pero que son retos que hay que atacar. Uno de los cuales es la fragmentación. Pero otro reto que me parece aún más importante para Paraguay es que no se ha desarrollado todavía un sistema de atención primaria como la unidad de salud familiar que existen, pero no están desarrolladas en el número cantitativo que se buscaría y que tendrían que ser la primera puerta de acceso al sistema. En los países donde la USF o el equivalente funcionan bien, las familias no tienen que ir al hospital para cosas muy simples como la gripe. Pero hay que tengan equipamiento, que tengan personal, que tengan horario de atención, que tengan los medicamentos. Entonces, la familia está decidiendo con sus pies donde creen y normalmente encuentran mejor calidad. El tema es que cuando van al hospital cuesta mucho más la atención y por mucho tipo de morbididad sería mucho mejor estar en la atención primaria. Entonces, eso es uno de los grandes retos que tiene hoy Paraguay. 40% de las visitas se hacen en hospitales. Otro reto es que la inversión no está siguiendo algunos objetivos estratégicos. Entonces, como hablaba antes, era el gasto histórico. Se podía poner dinero en el corto plazo que vaya hacia disminuir algunas tasas de morbididad y mirar a la calidad de atención y que se pague más donde hay más resultados. Entonces, que haya un incentivo para las unidades de salud de trabajar hacia los resultados. Eso es el tipo de intervenciones que han funcionado en otros países. Bueno, esperemos que estas reflexiones sean anotadas y, bueno, sean puestas en esta hoja de ruta y en esta lista de actividades. Bueno, vamos a una pausa y luego volvemos a discutir estos temas que hacen al futuro del crecimiento de Paraguay. Es decir, si se resuelven estos temas, resolvemos en cierta forma la vida de esos paraguayos que van a estar en este mismo lugar dentro de 30 o 40 años. Vamos al corte. Cerrando nuestro programa de hoy, donde hablábamos de este informe que elaboró el Banco Mundial sobre la eficiencia del gasto público, una suerte de evaluación, monitoreo y sobre todo proyección futura de cómo, de las cosas que tenemos que modificar a nuestras políticas públicas para que nuestro modelo de crecimiento deje de depender solamente de elementos climáticos y apoyarnos también en las habilidades humanas. ¿Cuáles son los siguientes pasos del Banco Mundial con respecto a estos temas, Mateo? ¿Se considera cerrado? ¿Fue una gran palada inicial, como estamos acostumbrados a decir aquí? ¿Ya nos queda el desafío a nosotros, los paraguayos, de seguir apropiándonos? A mí me sorprendió cómo la sociedad civil, los diferentes gremios, dijeron, ¡paf! Este es un instrumento para forzarle al gobierno para que tome mejores decisiones. En un momento, que puede leerse también, en un momento donde el Estado, como dijimos al principio, quiere crear más impuestos para financiar más programas, y en un momento inédito también, donde los diferentes sectores dicen, ¿más impuestos? Sí, no hay problema. No hay problema con los impuestos. Vamos a ver de qué forma. Pero, más impuestos, pero quiero señales del Estado, porque hemos mostrado en otras emisiones en este programa, cómo creció la economía, cómo crecen los ingresos tributarios, cómo crece el gasto público, todos los números crecen, menos los resultados, como estabas mostrando. Entonces, Mateo, ¿cuál es el rol de ustedes? Ahora van a estar monitoreando esto, van a seguir trabajando en algunas cuestiones puntuales, el gobierno les solicitó un acompañamiento, ¿cómo queda este trabajo que hizo mucho ruido aquí? Bueno, yo creo que el trabajo en capital humano es muy grande para que sea solo el Banco Mundial hacer el actor. Entonces, yo creo que hay todo un conjunto de esfuerzos de la cooperación internacional que de verdad se está coordinando para poder apoyar varias prioridades. Y claramente, este trabajo ha sido discutido con muchos, también en la cooperación internacional. Sin embargo, entonces, el banco tiene un rol a jugar como otros cooperantes en ir en la parte donde el gobierno está más abierto a priorizar. Entonces, seguramente se puede hablar de salud, se puede hablar de educación, se puede hablar de protección social y se va a ver dónde hay las áreas técnicas en que se puede apoyar. Creo que ese es el momento de apoyar los programas de trabajo de los próximos 4 o 5 años con intervenciones de apoyo puntual que pueda llevar experiencia internacional, más análisis precisa, pero sobre todo colaborar en la implementación. Y esto no es hablo solo del banco, hablo todo de los que están para mejorar la calidad del gasto. Perfecto. Bueno, antes de despedirte y agradecerte, Mateo, por esta hora que nos regalaste, recordarle a la audiencia que puede descargar el resumen y los tres trabajos inextensos. Hay uno que se puede descargar en Word inclusive. Imagínense a qué niveles hemos llegado de transparencia y de acceso a los documentos y a los datos. Es decir, realmente elementos, elementos concretos, técnicos, creíbles, objetivos, proactivos que nos debe interpelar a todos los paraguayos y que constituye para el sector público, es un gran aporte para el sector público, pero para el sector privado también tener elementos de presión tranquila por llamarlo de alguna forma al Estado para recordarle que debe trabajar bien y debe también hacer su parte. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, terminamos el programa de hoy y no lo olvide, el próximo domingo estaremos aquí desde las nueve de la noche acompañando en esto que es MFM Pro. Muchas gracias. Este programa fue presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Pener Automotores SRL, LIDE. Pener Automotores SRL, Pened